¿Qué es el Partido Popular? También con entusiasmo, con experiencia y vienen a recuperar esta alianza política que va a ser muy interesante para el beneficio de todos. ¡Gracias! 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 Lo primero es la unidad de nuestro país y no nos podemos permitir el lujo de que una persona, un señor que por ser presidente del gobierno es capaz de pactar con independentistas y con partidos proetarras para ser presidente del gobierno, no podemos permitirlo. Con lo cual, también es cierto que si desgregamos el voto en la derecha, Vox, PP y Ciudadanos, esa desgregación del voto en la derecha hace que quien salga reforzado por la ley electoral sea el Partido Socialista. Por lo tanto, sí les pido de verdad que vayamos al puerta a puerta, que expliquemos a todos nuestros vecinos, a todos nuestros familiares la realidad, porque esta es la realidad. Y apoyemos todos a Pablo Casado, a nuestros candidatos al Congreso de los Diputados. Y en el Senado pasa, incluso en el Senado es aún más complicado o más fácil, no sé cómo ustedes lo verán. En el Senado, en la isla de Lanzarote, gana el senador el que tenga un voto más, solo un voto más. Ese es el senador de la isla. Y afortunadamente para nosotros, solo hay dos partidos políticos que pueden ser, pueden realmente, objetivamente y con nuestra ley electoral, ser senador. Y solamente puede ser o el Partido Socialista o el Partido Popular. Y todos aquellos ciudadanos que no queremos un senador de la izquierda, que no queramos un senador del Partido Socialista, y menos el senador, el candidato que plantea el Partido Socialista, tenemos que apoyar como único partido al Partido Popular, porque somos los únicos que tenemos posibilidad de tener el senador. Astrid, bueno, valoración, se ha abierto la sede del Partido Popular en Llaiza y... Bueno, pues muy contenta, evidentemente muy satisfecha, porque hemos conseguido un gran equipo, un equipo con mucha potencia, un equipo de personas trabajadoras, muy sensibles con las necesidades del municipio, y desde luego estoy muy contenta con la apertura, yo creo que el culmen del buen trabajo es esta sede maravillosa que hemos abierto hoy, que hemos inaugurado hoy en Playa Blanca. Yo me apoyo máximo, como no podía ser de otra manera, al candidato al Ayuntamiento de Llaiza, Juan Monzón. Yo decía que encarna al líder del Partido Popular, es un hombre trabajador, es un hombre honesto, es un hombre leal, disciplinado, es un hombre honrado, y yo creo que eso es lo que necesita el Ayuntamiento de Llaiza, un hombre con una gran capacidad de trabajo, y eso es muy importante, y creo que lo que necesita este Ayuntamiento de Llaiza, yo creo que necesitan un alcalde como Juan Monzón. Por lo tanto, todo mi apoyo, todo el apoyo del Partido Popular de Llazarote, y también, evidentemente, decir que nos quedan apenas 50, 60 días para las elecciones generales, y bueno, quiero expresar nuestra solicitud de apoyo a un proyecto que es el mejor proyecto, sin lugar a dudas, en el que vamos a trabajar, como hemos hecho siempre, por la seriedad de España, por la unidad de España, para establecer niveles de crecimiento económico, como hemos conseguido siempre que hemos gobernado en España, y por lo tanto, bueno, el apoyo, evidentemente, les pido el apoyo de todos, no solamente también a las elecciones generales, sino, como no podía ser de otra manera, al apoyo en las elecciones autonómicas, al cabildo y municipales que celebraremos el 26 de mayo. Astrid, en toda la isla, con nuevo equipo, con nuevos rostros, un lavado de imagen extraordinario, y sobre todo con gente comprometida con la política, cuando te lleves la sorpresa de que en los diferentes núcleos poblacionales importantes el Partido Popular gana las elecciones, Dibújame un Lanzarote en el que ese Partido Popular está en todas partes, ¿qué se podría hacer? Auténticas maravillas. Bueno, se puede hacer muchísimas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, que yo ahora no podría, porque tendría que ir municipio por municipio, digregando todo el programa electoral que tenemos. Yo imagino que Jacobo Medina, como candidato al cabildo de Lanzarote, ya planteará, bueno, pues el programa general, que es mucho, porque en Lanzarote, desgraciadamente, hay mucho por hacer todavía, muchísimo por hacer todavía, y además entramos en una legislatura complicada en el que se van a tomar grandes decisiones, como por ejemplo el alquiler vacacional en la isla de Lanzarote, por ejemplo las energías renovables, somos la última isla en implantación de energías renovables en Lanzarote, de toda Canaria, es decir, vamos al alquiler vacacional, que para Lanzarote es muy importante, y vemos como partidos como Coalición Canaria, el Partido Socialista y Nueva Canaria quieren prohibir, seguir prohibiéndolo como han hecho hasta ahora, y nosotros creemos que no, que hay que permitirlo, eso sí, hay que regularlo, que es lo que llevamos pidiendo estos últimos cinco años en el Parlamento Canario, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, cosas muy importantes, el territorio también es algo que nos preocupa muchísimo, desgraciadamente Coalición Canaria y el consejero de Política Territorial, Echede Eugenio, no ha sido capaz todavía de sacar el plan insular, nosotros tenemos que ponernos en ello claramente, y yo creo que estamos muy contentos, yo creo que el apoyo de los ciudadanos de Arrecife, de todos los municipios, de toda la isla, al Partido Popular, porque aquí en Lanzarote saben que tenemos un proyecto serio, que donde gobernamos hacemos una buena labor, lo han hecho mis compañeros en Tías, con su alcalde Pancho Hernández, una diferencia de gestión con respecto a cuando estaba el Partido Socialista, lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Arrecife, en el que vamos a conseguir, evidentemente, echar al Partido Socialista después de 35 años de desgobierno y de desastre absoluto en el Ayuntamiento Capitalino, y vamos a conseguir ganar las elecciones al cabildo de Lanzarote y al Parlamento de Canarias, yo estoy muy contenta por lo que nos dicen y nos cuentan los ciudadanos de Lanzarote todos los días, y no vamos a defraudar a nadie. Y por último, ya nos queda, como dice Juan, elecciones, a los 30 días nos quedan elecciones autonómicas, municipales, europeas y locales. Bueno, sí, autonómicas, municipales, europeas, y bueno, una barbaridad de elecciones, y evidentemente ya estamos en campaña del Partido Popular de Lanzarote hace mucho tiempo, vamos a seguir, no nos vamos a rendir, nos vamos a dejar, vamos a, como siempre digo, a sudar sangre, sudor y lágrimas, y vamos a ganar las elecciones también, en Yaisa Seguro, en el cabildo, con Jacobo Medina, que es un muy gran candidato, una persona trabajadora también, una persona muy honesta, vamos a ganar las elecciones, desde luego, sin lugar a duda, también les pido el apoyo para el Parlamento de Canarias, y a trabajar, y yo creo que nos va a ir bien. Gracias. Jacobo Medina, bueno, ¿qué te parece la inauguración de la sede del Partido Popular en Playa Blanca? Hombre, la verdad que muy bien, hemos acogido con bastante sorpresa la inauguración de la sede, porque creemos que es necesario contar con una sede del partido físicamente, para que los vecinos del municipio de Yaisa se puedan acercar y contarnos lo que ellos estimen conveniente, porque sabemos que hay muchos problemas en el municipio de Yaisa, y que podemos resolver desde esta sede, con Juan Monzón como candidato al Ayuntamiento de Yaisa, al cual le deseo mucha suerte, sé que no le va a hacer falta porque la va a tener, porque es una persona muy honesta, muy trabajadora, muy honrada, y yo creo que esas tres cualidades son necesarias para que un alcalde dirija este municipio sureño. Del Ayuntamiento de Recife al Cabildo, ¿qué te motivó a tomar esta decisión? Pues la verdad que lo que me motivó fueron los problemas que hay en Lanzarote y que no se han resuelto. Las infraestructuras y los servicios que no tiene Lanzarote, y como todos sabemos estamos en el siglo XXI, pero no lo estamos del todo, porque Lanzarote y La Grazosa tienen que colocarse en el siglo XXI en infraestructuras y en servicios, esa será una de mis prioridades. Cuestiones que están en la gaveta, como puede ser la ordenación del territorio de Lanzarote, el PIOL, el plan insular de ordenación del territorio, el plan de la Ageria, o irnos más lejos con el plan de uso y digestión del archipiélago Chinijo, es la parte de la ordenación del territorio que está pendiente, si no tenemos esa ordenación del territorio, no tenemos el desarrollo socioeconómico que necesita nuestra isla y evidentemente haré todos los esfuerzos desde la presidencia del Cabildo para que estos planes estén desarrollados en menos de seis meses y eso es lo que me ha dado el paso y sobre todo el respaldo de todos los compañeros del partido para que ostente la candidatura al Cabildo. El día de mañana presentaremos el equipo que me acompañará al Cabildo, un equipo renovado, un equipo con ganas, con fuerza y con la ilusión suficiente para sacar a Lanzarote del estancamiento, que está en los últimos años con nueve años de coalición canarias en el gobierno. Pues Jacobo, me gustaría muchísimo pedirte unas palabras para todos aquellos afiliados, miembros, simpatizantes del Partido Popular, para que sepan que ya hay una sede, que hay un punto de atención en lo que es Playa Blanca y que se animen, por supuesto, a darle el apoyo que el Partido Popular necesita. Hombre, yo creo que el Partido Popular es alternativa de gobierno en el municipio de Llaiza, somos alternativa y la única garantía de cambio. En Arrecife estamos viendo los peores momentos de un gobierno socialista absolutamente agotado, espero que a partir del 26 de mayo los vecinos de Arrecife den el respaldo unánime a la alcaldesa, a la futura alcaldesa Astrid Pérez, porque es la única persona que puede activar Arrecife. Espero que el 26 de mayo la gente respalde unánimemente a Juan Monzón como alcalde de Llaiza, porque es un alcalde cercano y un alcalde que puede solucionar los problemas de los vecinos. Y espero y deseo que los ciudadanos de Lanzarote respalden unánimemente la candidatura del Partido Popular al Cabildo de Lanzarote, porque cada vez que gobernamos en el Cabildo, gestionamos, trabajamos y nos dejamos la piel por los conejeros y por los gracioseros. Agradecerles a todos la confianza depositada en mí, no les voy a decepcionar, vamos a trabajar muchísimo y lo saben que vamos a apostar lo máximo que podemos hacer y podemos aportar cada cual para que el proyecto del Partido Popular en la isla de Lanzarote, pero sobre todo también a la obligación que tenemos nosotros, el Comité de Llaiza, de trabajar por tener un buen equipo, un equipo consolidado, un equipo que estoy convencido que así será y presentaremos las listas en breve, que va a ser un equipo y una lista capaz de dirigir este municipio de Llaiza, de llevarlo al lugar donde se merece, aquello que hemos perdido durante estos años y que tenemos que volver a recuperar, esa Llaiza bonita de la que bien se hablaba, tenemos que volver a recuperar eso y estamos convencidos de que hay proyectos, tenemos proyectos, estamos trabajando en ellos y estamos convencidos de que podemos liderar, el 27 de mayo estaremos ya liderando este municipio de Llaiza. Muchas gracias y gracias a todos por asistir. Bueno Juan, se te ve contentísimo, yo nunca te vi tan lleno de ilusión como hoy. Pues sí, la verdad es que sí, hoy hemos tenido el privilegio en esta mañana de hoy pues abrir, pues inaugurar nuestra sede de Llaiza, el Partido de los Populares en Llaiza, en Playa Blanca, ubicada en Playa Blanca y esto es una sede que está abierta para todos los vecinos para hacer nuestras mesas de trabajo, que estamos ya inmersos en nuestra línea de trabajo para proponer y llevar un programa electoral para ganar las elecciones de mayo de 2019 aquí en Llaiza y para gobernar este municipio por supuesto y estamos muy contentos y muy ilusionados del trabajo que estamos haciendo hasta la fecha. Lo que está claro es que esta sede tiene un horario de apertura, hay una persona que la atiende, cualquier ciudadano puede venir a hacer sus protestas, sus denuncias o pedir información y me gustaría que nos confirmases un poquito el horario de apertura, es decir, en qué momento de la semana. Sí, por supuesto, hemos decidido, como he dicho anteriormente, esto es un lugar para todo, para todos nuestros vecinos, colectivos, etcétera, que quieran pasarse por nuestra sede y hacer algún tipo de aportación y proponer ideas para enriquecer nuestro programa electoral porque lo que sí queremos es trabajar por el bien del municipio y para todos y evidentemente tenemos que escuchar a todos nuestros municipios, a todos nuestros vecinos, como he dicho anteriormente, tejido empresarial, colectivos, etcétera, para diseñar nuestro programa electoral y sí, pues en principio estamos abriendo los martes y los jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde e invito a que todos los que quieran pasar por aquí y charlar y tomar un café y hacer sugerencias, propuestas, etcétera, estamos encantados de que así sea. Me gustaría que terminaras con unas palabras, una invitación a todos los ciudadanos, sé de buena tinta que muchos empresarios y otro tipo de ciudadanos, de vecinos, se han interesado muchísimo y te han dicho incluso personalmente, ahora sí, ahora cuenta con mi apoyo, entonces hay que hacer un llamamiento a que todos sepan que el Partido Popular ha resurgido, viene con un equipo ya con experiencia, con honestidad, con fuerza y que sepan que están ustedes dispuestos a dejarse la piel por el beneficio de nuestro municipio. Sí, como bien saben prácticamente todo el municipio hasta esta fecha he estado como concejal en este municipio de Llaiza, en la oposición trabajando y tomando nota, haciendo los deberes y tomando muy buena nota de todo aquello que es necesario mejorar en este municipio y por supuesto invito a que todos que nos escuchen apuesten por el Partido Popular porque vamos a ser una alternativa real de cambio, de cambiar y de situar al municipio de Llaiza en el lugar que se merece, en aquello que se perdió antaño, en estos años atrás y tenemos que volver a recuperarlo y por supuesto pensar en un futuro, en un futuro a larga vista de todas esas carencias y necesidades que tenemos que dotar de este municipio en Llaiza y por supuesto encantadísimo de trabajar, agradecer a todo el equipo que me rodea, estamos rodeados de muy buena gente, gente con mucha ilusión, con ganas y por supuesto el Partido Popular está preparado para gobernar Llaiza y sobre todo tenemos el apoyo de la ejecutiva insular, del Partido Popular a nivel insular incluso a nivel regional, que nos han dado todo el apoyo para que sea una realidad el proyecto que tenemos en Llaiza y tenemos todo el apoyo logístico, etc. para desarrollar nuestro trabajo aquí en Llaiza y le digo a los vecinos que nos estén escuchando, que confíen en el Partido Popular, que tenemos equipo y que estamos preparados para gobernar Llaiza. Gracias.